A pocos días del cambio de administración municipal de la capital del estado, este miércoles se llevó a cabo la presentación del equipo de coordinación y del comité de enlace para la entrega y recepción del Ayuntamiento de Victoria en la sal de Cabildo. El Ayuntamiento del estado de Canaolipas ocurre el día de hoy a comunicar por escrito al contador público Miguel Ángel González Salud, presidente municipal de Victoria, el nombre de las personas que integrarán el comité de enlace que conocerá de manera general los recursos y responsabilidades que serán recibidos y facilitar la comunidad de las funciones públicas con motivo de la aprobación del Ayuntamiento de Victoria. El presidente municipal Miguel González Salud declaró que ese trabajo se realiza con apego a la legalidad y transparencia. Dicemos hoy, en apego a la legalidad y transparencia, los trabajos relativos a la entrega y recepción de los recursos asignados a este Ayuntamiento y dejo constancia de que recibo, en los términos de la ley y de la materia, la designación del comité de enlace hecha por el alcalde de Elector. Por su parte, el alcalde de Elector Alejandro Tirna ya no garantizó que este proceso de entrega y recepción no afectará los servicios públicos que reciben los victorenses y que tampoco el cambio de administración afectará el trabajo que se realiza en la presidencia municipal. Estoy seguro que será un proceso como no ha sido de esta administración, caracterizado por el orden, estamos seguros que así recibimos y que se permita una transición lo más adecuada para que la ciudadanía, a través de este cambio de administración, presenta lo menos posible en la misma, que se continúen prestando los servicios básicos. Para el reporte 43, Edgar McCoy. Gracias.